hola amigos pronto año nuevo y navidad por eso hoy estamos resumiendo los resultados de este año y en este vídeo escucharemos tres canciones Duki, Kéa, Asán, Nicki Nicole y Trueno. ¡Vamos! hola amigos me llamo Daniel ¡Vamos! escucharemos tres canciones, ¡vamos! me buscas de noche y de día no me llamas me tienes pensando al lado, supiste, me lava el amor, buena para la cama 1 al 5 en mi topal, hagamos lo exótico en lo far, contigo estoy bien mami so far yo quiero que quede shhh, fumamos la shhh, quiero esos labios shhh, me gustan los misiles pero no no, 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 no. oh, no, 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 no. isCashash Shhh. whoops es Muy bien. Y un buen beat y un rapido. Gracias a Yessanu por este beat. Yo le daré 10. Me gustó. Un buen beat, un tréque. Pero me parece que Duque no me falta de movimientos en clipes. ...no, nuevos, nuevos движений, да. То есть хореография очень классная, очень круто, но... ...нуки надо взять на вооружение. 10? 10. Абсолютно точно. 10. 10. y ah ah creo que me desmayo siento que esto no va a ningún lado porque ella está nerviosa como siempre me siento drogado tú te quieres quedar a mi lado o no sé si lo queres porque tengo el bello por el lado dice que yo maté conmigo intenté comer y me domino codeína para parar de pensar en esa mina mala mata el bienestar y me domino como siempre me siento drogado creo que me desmayo y me domino creo que y 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